Una noche de fantasías Cuanto quisiera que tú fueras mía De emborracharme con tus besos Y hacértelo hasta el otro día Quiero tu cuerpo Junto a mi cuerpo Es que cuando tú me besas Se detiene el tiempo Solo dame un momento Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego a estar hueso Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego a estar hueso Le llego a donde tú quieras Me estoy comiendo la carretera En diez minutos más hay sal afuera Hay pa' que me digas Dónde estacionarme Antes que entre a tu habitación Y te desarme Y empieza a besarme Más no te tardes Que estoy loco por castigarte Y la ropa arrancarte Es que te deseo como nunca Ya quítame el signo de pregunta Mami Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego a estar hueso Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego a estar hueso No la dejo caer Tú quieres saber Como este hombre trata a una mujer Todo te lo haré No vas a perder Si estás No la dejo caer Tú quieres saber Como este hombre trata a una mujer Todo te lo haré No vas a perder Te vas a aprender Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego a estar hueso Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego a estar hueso Como perro le llego a estar hueso Si me dejas de bregar con eso Gracias.